El ciclista suizo Tony Rominger en una exhibición impresionante batió por 792 metros la plusmarca mundial de la hora que detentaba el español Miguel Indurain desde hace 50 días al recorrer 53 kilómetros 832 metros en el lapso fijado. Rominger de 33 años realizó la prueba en la pista de madera del velódromo de Bordeos con el estadio cerrado al público. Desde el mismo inicio de su periplo Rominger derribó todos los registros parciales de los anteriores dueños de la plusmarca mundial de la hora con excepción del registro de 5 kilómetros que había logrado en abril el escocés Graham O'Brie, tres sesentésimas menor que el de Rominger. Rominger demolió los otros tiempos sobre una bicicleta tradicional de pista equipada con un manubrio de triatlón. El suizo único hoy por hoy en las grandes pruebas de ruta por etapas capaz de intentar desafiar a Indurain demostró una adaptabilidad soberbia a la pista de Bordeos ya que bateó la marca luego de apenas 4 horas y algunos minutos de entrenamientos previos en esta semana.